¡Hola, hola amigos! Somos Saldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo construir una casa desde cero. Oye, este tema yo lo quería hace mucho tiempo y muchos me han preguntado. Muchos me han preguntado. Eres tan influencer. Sí, pero de verdad. Así que lo hicimos realidad y vamos a contarle aquí todos los detalles. Pero antes de eso, vamos a nuestra sección. ¡Poniéndose al día! ¿En qué ha estado usted, don Rodrigo? Yo, la verdad, he estado en hartas cosas, pero he estado en tantas cosas. Están estresadas en nuestras vidas. Pero, ¿sabes qué? Yo quería hablar sobre los canjes. Temazo. Temazo, temazo, temazo. Porque la semana, el viernes, como que, no sé qué... Ah, hablamos de que estamos trabajando... Bueno, tú le estás ayudando a la negra César, te lo estás ayudando nuevamente a la misa Escalvalo. Y está el tema del canje. Y lo que la gente no sabe es que el canje hay que pagarlo. No es gratis. Porque todo el mundo piensa, ah, claro, le regalan las cosas. No. No. No, no te regalan las cosas. No es nada tan así la cosa. No es nada tan así. No es nada tan fácil como la gente piensa. Entonces, quería hablar un poquito de eso, por lo menos desde mi experiencia como con canje. Cuéntame. Yo no sé qué preguntarte porque yo no sé lo que quieres contar. Así que cuéntame tú nomás. No, 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 si quiero contar solamente del tema. Es que si querés preguntar cualquier cosa, pregúntalo más. Pero ya, Donaldo, quiero contar mi experiencia de los canjes. Yo la verdad no soy tan fanático de los canjes porque hay que pagarlo. Mira, yo quiero decir una sola cosa. Que en el fondo, nada es gratis en la vida y a nadie le regalan las cosas por ser bonito. Bueno, puede que alguien le regalen las cosas por ser bonito, pero no sé. Pero algo quieren a cambio. Nadie quiere. No, no es porque así como, uy, qué tan simpático. No. Siempre hay algo. Siempre, claro. Si alguien te regala algo, no te lo está regalando porque... O sea, un canje no es un regalo desinteresado. No. En el fondo es que en el fondo es una transacción comercial donde ambas partes se ven beneficiadas. Es que eso me gusta, me gusta como transacción comercial. Porque realmente es una transacción comercial. Y yo, la verdad, yo, por lo general, por ejemplo, mi departamento lo armé con muy poco canje. Porque, primero, como tienes que igual de todas maneras tienes que hacer un negocio. Porque al final igual tienes que hacer un negocio. Tienes que ir a negociar con la marca. Tienes que decirle ya, mira, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. En función del producto. Y, finalmente, después, obviamente, lo que le interesa a la marca es poder vender. Claro. Entonces, lo que muchas veces las personas piensan es que estas personas le dan todo gratis. Se los dan. No. No se los dan. Literalmente no se los dan. La persona está trabajando para eso. Tiene que pagar su canje. Claro. Y, bueno, y, obviamente, también el canje tiene relación un poco con la capacidad que tiene esta persona de poder decir que este producto es bueno o es malo. Sí. Y la credibilidad que tiene también con su audiencia. Exacto. Porque, mira, me pasó, el otro día estaba conversando con un amigo de un emprendedor que nosotros conocemos, que no voy a dar nombres. No, no, no vamos a dar nombres de nadie. No, no, nombres marcan nada. Pero él me comentaba de que no quería mucho trabajar con influencer porque le había pasado que después como que realmente no le pagaban el canje o como que le hacían una mención loca y, en el fondo, él era como, pucha, yo te pasé tanta plata en cosas. Y después tú, así con suerte, así como, ah, aquí una historia, así como, aquí pasó. Entonces, también se sentía un poco decepcionado de eso. Y la verdad es que también tiene que ver un poco con, hay buenos influencers y malos influencers. Hay gente que de verdad te ayuda a potenciar un producto, a mostrarlo bien y hay gente que no, pues como que en el fondo cree que le están regalando las cosas. Y no es un regalo. Claro, no es un regalo, es un trabajo. Es un negocio. La verdad es que un canje es como los trueques de antaño. Como que en el fondo, como que yo ya yo te paso un kilo de pan, tú me pasás ahí un kilo de arroz. ¿Sabís qué? Sí, es algo así. Y por otro lado también, como, bueno, la gente ya está viendo mucho menos televisión, entonces los comerciales eran muy caros. Entonces, actualmente los comerciales se pasan por redes sociales porque es mucho más económico. Y para la marca quizá no es tan caro pasarle un producto, pero de todas maneras tiene un precio. Entonces, claro, los mejores canjes son las personas que tienen como un tarifario. Dicen, ya, esto es lo que vale mi publicidad y según eso es lo que tú me vas a pasar en cambio. Entonces, claro, o sea, para que las personas, y esto era para eso, como para poder desmitificar un poco el tema del canje. De que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con las chicas, bueno, también hay un tema de buena onda. Pero que efectivamente es un trabajo, es un trabajo y un trabajo como cualquiera, un trabajo esto. Claro, donde ambas partes tienen un beneficio y nosotros, en ese sentido también, cuando nosotros hemos hecho canje, también obtenemos el beneficio de, por ejemplo, de que más personas conozcan lo que hacemos porque se expone nuestro trabajo a una audiencia mayor. Entonces, para nosotros también eso aporta un beneficio. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con otras marcas, o cuando otras marcas nos pasan producto a nosotros. Es como, en el fondo, también obtienen, ellos obtienen el beneficio de que nuestra audiencia, que es gente que le gusta mucho la decoración, se entere de estos productos que a lo mejor no se enteran. De hecho, a mí me pasó algo súper... Exacto, ese tema de enterarse, porque muchas veces de repente uno no se entera de cosas y cuando aparece alguien que lo está usando y que hay como... Oh, yo lo vi en algún momento, así como que lo vi y esta persona está usando y yo lo estoy viendo así como real, real, real. Claro, y más real, y yo creo que es más real de lo que uno lo ve. Me pasó a mí, por ejemplo, que yo no vi el comercial este de cámara increíble, pantalla increíble y una batería. ¡Qué vera que está mal! Yo no lo vi en la tele, yo no lo vi en la tele. ¿Es tan bueno? No, es tan bueno. Es que ese comercial se pasó, porque ha sido así como mega viral y como una canción muy pegajosa. Pero bueno, yo no lo vi en la tele. ¿Ya sabes cómo me enteré? Porque vi los videos parodia que la gente estaba haciendo en TikTok. ¡Ah! ¿Captai? Y después de ahí yo dije, pero ¿y de dónde salió esto? Y después vi el video y lo busqué, pero porque lo encontré en YouTube. Como que yo lo busqué en YouTube. Entonces, por eso mismo, como ha cambiado tanto el consumo de medio, hoy en día la forma de llegar al público, presentar un producto es distinta. Pues ya no, de repente como que si a lo mejor mostrar cosas en la tele implica que tal vez solo va a haber un porcentaje más pequeño de la población que ve tele. Actualmente, actualmente los comerciales se pasaron a las redes sociales. Entonces, piensa en lo que estas son comerciales. Y que la gente aparece en los comerciales nomás. Entonces, el producto es un comercial que te genera el deseo o no, dependiendo también de tus necesidades o de tus no necesidades, bueno, no sé. Y que aparecen ahí utilizándolo. Es como cuando yo me acuerdo cuando uno era chico y veía los juguetes. Yo veía los juguetes y decía, ¡ah, yo quiero esto! Yo quiero eso, ¿por qué? Porque, no sé, pues el auto se movía heavy y era como una pista. Era una pista que podía hacer muchas cosas y yo lo quería. Y después cuando me lo compraban, yo lo mostraba así cuando aparecía el comercial. Yo lo mostraba así. Y yo, ¡ay, yo también lo mostraba! Se lo mostraba en la tele. Ahora uno no se lo muestra en la tele, se lo muestra a las otras personas. No es tan estudiado como uno. A mí por eso me encanta. Mira, yo a mi hijo solo ve Netflix porque no tiene comerciales. Entonces, como que ve los bonitos y todo, pero no le incentiva el consumo de juguetes. Muy bien. Pero cuando a veces ve video en YouTube, en YouTube le parecen comerciales igual de... Porque no tengo YouTube Premium. Ah, yo sí, sí tengo YouTube Premium. Me aburrido el comercial. Yo te juro que estaba a punto, pero porque no me reconoce en mi tarjeta de crédito. Por eso no lo he hecho. No, yo te juro que yo lo hice porque ya me estaba chato en los comerciales. Chato. Yo también lo odio. Y también lo odio por eso porque mi hijo cuando ve videos que están con comerciales después dice, ¡ah, yo quiero ese, papá, yo quiero ese! Porque son los únicos comerciales que ve los que le aparecen en YouTube. Porque claro, lo que pasa es que una cosa es ver los bonitos y otra cosa es saber que hay juguetes de esos bonitos. Que no es lo mismo. Sí. Pobrecito. YouTube, ¿qué han dado? Cuénteme. Yo quería comentar sobre una experiencia que pasó. Lo que pasa es que el otro día fui donde la Negra Cisante, a ver su departamento, porque hace rato que ya estamos conversando para poder decorar el dormitorio de su hijo. Porque como que ella quería hacer que le quedara bacán, ¿ya? Y como que quería hacer algo ahí, como invertir y hacerlo bien. Entonces yo aproveché un día de que andaba cerca de su casa y le dije, oye, estoy acá cerca, voy a tu casa y tomar las medidas. Y fue como, ya, ya, bacán. Y bueno, después yo, la Negra tiene un podcast que se llama Al Cine con las Amicas y en este podcast ella comentó su experiencia del otro lado como fue. Y le pasó que cuando fue como dijo ya y después de que cortó fue como, partió así a puro ordenar la casa, guardando todas las cosas, metiendo las cosas en el clóset, tratando de ordenar lo más posible. ¡Mentira! ¡Es una gran mentira! Eso, pero, bueno, pero esa fue su experiencia. Y yo pensaba que muchas personas no quieren que nosotros vayamos a su casa o se complican que nosotros vayamos a su casa porque piensan que uno va a andar criticando y fijándose en todo. No, mentira. Y no es así, no es que nosotros andemos así como mirando como, no somos maldita moda. No es como que vayamos a la casa de la persona así como decirle como, oh, ¿y de verdad pusiste eso? No, para nada. Aparte que uno igual también es crítico de acuerdo también a la visión que tiene. O sea, no sé, por ejemplo, también voy a comentar un tema que fui a conocer la casa del primo de Pablo y también no quería que yo entrara. Le fui a manejar unas cosas de estas de alcohol, por este tipo de cosas. Nosotros habíamos comprado harto alcohol y aprovechamos que se cambiaron hace dos semanas. Y tampoco me decían, no, que no entre porque va a haber todo sucio, va a haber todo desordenado. Y nada que ver, o sea, de verdad, yo al entrar uno ve como, uno ve en verdad como la persona que está súper orgullosa de su casa y toda la cosa. Y no veis como él, ay, está mal decorado, qué horrible, ¿viste esto? ¿Cachaste cómo tiene lo...? No, nada, nada, porque en verdad uno no anda todo el rato viendo ese tipo de cosas. Yo no le andas viendo todo el rato a mi canopo. No, es que además sería desubicado. Y pasa a mí eso cuando de repente hay gente también, nadie es monedita de oro, nadie le va a gustar todo lo que uno hace. Pero a mí me pasa de repente cuando las personas llegan así como dicen, ay, no me gustó, no sé qué, pues yo le habría hecho otra cosa. Yo pienso que cuando alguien comenta eso en redes sociales es como ir a tu casa y yo dijera, oye, que tenés feo, uy, que feo tu sillón, cartinario. Es como desubicado, po. Y lo mismo pasa con las redes sociales, como que uno no puede llegar y andar tirando comentarios que nadie te preguntó. ¿Cierto? Cierto. Ahora, igual, por ejemplo, la amiga no es chistoso, pero lo ponemos como una cosa chistosa. Pero yo después si llego a una casa y yo no voy a andar diciéndole, oye, amiga, no, no, para nada. Yo creo que también hay un tema también de ti, ¿no? Es que tiene que ver mucho con eso. A mí me pasa, mira, yo en general solo doy mi opinión si alguien me pregunta, porque si no digo pa' qué, pues. Si no me están preguntando yo no lo voy a ir a comentar de la casa. Hay gente, hay otro tipo de personas que son así, que en el fondo van y te tiran el comentario que tú no preguntaste. Yo no soy ese tipo de persona. Sí, yo le tiro cheida a Rodrigo nomás, pero como amigo, muchos años. Pero cuando alguien no, cuando se encuentran algo que no me gusta, nada, pues me quedo calladito nomás. Y es más, a veces me pasa que hay personas que me preguntan, oye, mira, ¿qué te parece? Yo hice mi casa con mucho esfuerzo, hemos estado haciendo sus consejos y todo. Pero también pienso, si en el fondo hay cosas que no están tan bien, pero también trato de entender un poco por qué la persona me comparte eso y qué es lo que espera. Y porque está orgulloso también. Y claro, y a veces las personas no están esperando que yo los destruya con el comentario, sino como que les dé un comentario más alentador. Y en ese sentido como que le digo, oye, qué bueno, o me fijo en algo que en realidad esté muy bien y le digo, mira, qué bien lo que hiciste con esto. Aunque a pesar, puede ser que a lo mejor no todo está tan bien. Pero si en el fondo la persona espera que yo le dé un comentario y lo tire para arriba, le digo sí. Pero a veces las personas me preguntan así como, oye, mira, tengo esto, no sé qué comprar, qué opinas de este mueble. Y si me preguntan así, como que quieren mi opinión sincera, le digo, mira, yo no lo usaría. O yo cambiaría tal cosa. Claro, claro, pero es cuando es algo como muy puntual. O sea, ¿qué pensáis de aquí de la alfombra? ¿Qué pensáis de esto? Claro que es algo súper puntual, pero como en general uno no tampoco va a andar diciéndole, oye, horrible tu casa, me carga, no, 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 me gusta. No, puede pasar incluso hasta la familia. Yo me acuerdo que de repente, no sé, por el campo, cuando uno podía ir, claro, tías me veían en Instagram y me decían, oye, vaya a ver mi casa, está horrible, y no, para nada. Claro, o sea, personalmente yo quizá tenía otra opinión, pero después decía, no, pero esto está vacante, se ve bien, no, te está quedando bonito. Porque en verdad también le sube un poquito también el ego a la persona. ¿Y para qué va a andar ahí tirándole caca gratuitamente? Yo creo que es lo mismo que esa tía Mala Onda que llegaba y te decía, oye, está más gordito. Oye, yo la viaba. O que te decís como, oye. ¿Y a quién le importa? ¿Qué pasó? O está ahí enfermo. Oye, está ahí hecho mierda. No, oye, a mí me carga que me digan eso, me carga que me digan así como, uy, está ahí más gordito. Ajá, y tú también, yo no te pregunté. La buena vida y la poca vergüenza. Ay, tú está ahí más vieja. No, yo no me voy a estar diciendo, oye, que está ahí hecha mierda. No, tú no lo dices. Uno se lo guarda. Uno se lo cae. Pero hay ciertas personas que son así, y que van y te dicen el comentario y que nadie te preguntó. Y uno queda como, eh, gracias. Sí, bueno. Eso es cuando te dicen un decorador. Eso, pero ya saben que si nosotros vamos a sus casas, no se preocupen que nosotros no vamos a criticarlos, vamos por otro motivo. No. A menos que ustedes nos lleven invitados para que vamos a criticarla y nosotros para eso cobramos. Nosotros cobramos para criticar. Muy bien. Obvio, obvio. Si no, si vamos por la buena onda, no. Vamos ahora a leer algunos comentarios que nos dejaron nuestros deco amigos en YouTube. Y voy a partir con, primero, Daniela Piña Duarte, que dice, ay, si los amo. Qué buen punto el del presupuesto. Porque uno tiende a subdimensionar el gasto de los accesorios, dejando el 99,9% del presupuesto para los muebles grandes. Binder. ¿Cuáles dirían ustedes que son los básicos para un link comedor, considerando que las dimensiones son? Ya, no voy a hablar de sus dimensiones, pero ya tenemos el comedor y es redondo, siguen los consejos, pero luego no sabemos cómo dejarlo completo y que no se sienta atiborrado a la vez. Si yo tenía la idea de ir a las tiendas, y postdata, sí, yo tenía la idea de ir a las tiendas de la manito y decidir en conjunto, pero que me quedó en idea nomás. Al final me tienen toda la carga a mí de decidir. Me gusta decidir, pero a veces uno quiere feedback. Sí. Eso es lo que pasa. Lo que necesitas feedback. Es que sabes lo que pasa, es que yo creo que en la práctica muchos maridos sueltan este tema y es como, no, este cargo tú, tú, por favor. Pero después, el día que algo no le gusta, no, es que tú, es que tú escogiste esto. Mira, este es tu sillón. Sí. Este es tu mesa. I've been there también, I've been there. No hay que soltar tanto, tanto, tanto. No, y si quieres soltar, bueno, ya sabe, ya, ya sabe. Claro. Oye, y sobre la pregunta del living comedor, ¿qué muebles le faltan? Yo creo que tiene que partir como con las cosas principales. Si ya tiene la mesa, seguir con el sofá. Sí. Y luego ver qué otras cosas más le caben al espacio. Igual es un espacio, el espacio que ya hemos menos acotado, entonces yo iría viendo como poco a poco ver bien qué es lo que más te acomoda. El sofá, una mesita de centro chiquitita y de ahí empezando a ver qué onda. Sí, ver si te caben unos puffs o unas poltronas. Pero después, el sofá primero. El sofá primero y chiquitito, no tan grande. Oye, Uli Newman-Layton dice, me río tanto con ustedes. Bueno, mi marido tiene una pared en toda la casa que no me deja tocar, donde está la tele y en el resto de la casa hago lo que quiero. Yo estoy muy orgullosa de no ser el club de las amigas Nien. ¡Nien! ¡Amiga Nien! ¡Amiga Nien! Ah, es que ya es alemana. Alemana. Muchos saludos desde Alemania. ¡Oh! ¡Saluditos a Alemania! ¿Viste? Ahí el marido puso su límite. Dijo, no, este muro es mío. ¿El resto? Sí. Tiene su pared. Tiene su pared. Me gustó. Me gustó ahí. Me gustó. La pared no me la tocas. Pero está bien. Hay que definir límites. Verónica Reyes dice, me encantan chiquillos. Con mi pareja hicimos lo de Pinterest para ir definiendo una línea. Actualmente me da miedo cometer una amiga no en la cocina, ya que ambos nos gusta con encimera negra y muebles con madera negra. Incluso ya que compramos la grifería negra. Muy dark. Muy amiga no. Potata. También elegimos refrigerador y hornos negros. Mira, yo lo que creo es que cuando es un composé de puro negro y todo es el mismo negro, claro, se te va a ver como bokelobo. Yo creo que de repente hay que incluir otros colores que ayudan a dar contraste. Fíjate mucho cómo lo hace Cristian Pris. A mí me gusta mucho cómo maneja el negro. Porque maneja el negro, tiene negro grises. Es negros, grises y como tonos entre medio. Y hace muy buena composición de eso. Sí, porque nosotros no haríamos una cocina tan negra. No, no veo difícil. No, 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 no. Yo le pondría a blanco. Como haría blanco y no me tinta. Yo también, yo se lo pensé. Oye, pero que esto tan negro queda como las cocinas rojas, con los artefactos todo rojo. Es lo mismo. No, pero encuentro que rojo es peor. No, rojo es... Oye, Daniel Leighton dice... Hola, qué buen consejo para terminar una mala relación que nos dio Rodrigo. Ojalá que todos tengamos la oportunidad de encontrar a alguien como Pablo. Se escucha que habla con tanto amor y respeto de él que me da hasta un poco de envidia sana. Excelente podcast. Así que ya saben, si ustedes quieren terminar con su más uno, compren un colchón nuevo y no le pregunten. Y así después van a encontrar un Pablo. Karen Hernández dice... Hola chicos, les cuento. A mí me encanta decorar la casa. Mi marido me acompaña en el shopping deco, pero la última decisión la tomo yo. Me encanta. Lo sigo en todas sus redes y, a diferencia de otra amiga, yo lo escucho mientras cocino. Me río mucho con sus historias. Mi hijo o marido me miran y me dicen la deco amiga. Me encanta. Me encanta identificar ahí con la etiqueta. Me encanta la deco amiga. Evelin Cuillar dice... Queridos amigos, me encantan, son geniales. Aldo, mi experiencia comprando terrenos también me cargó buscar casa. Los pachas son todos pequeños, así que me decidí a buscar terrenos. Busqué todo rodeando Santiago hasta que llegué a Batuco, un pueblito pequeño. Siempre digo que es pariente pobre de Chicureo. Bueno, me encanta. Vale la pena el viaje. Es impagable tu espacio verde, pajaritos hermosos, La Casa del Cinello y, obvio, aprendo con ustedes de decoración. Cariños de Donaldo Patuco. Mira, yo nunca he mirado para el lado norte de Santiago, pero puede ser, puede ser. Es que encuentro, me pasa a mí que encuentro que el lado norte de Santiago es más seco. Pero igual hay partes que, por ejemplo, hay partes de Chicureo antiguo que también es como bien verde. Pero hay partes que, sí, Patuco, voy a echar a mirar. Tiltil, 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 yo tengo una amiga que trae Tiltil. Tiltil, viva Tiltil allá. ¿Verdad? Tiltil también es para allá. Para esa zona. Gino Maccio, o Macchio, no sé cómo se suena. Macchio. Macchio. Dice, hola, gustan saludarlos. Lo escucho casi todos los lunes. Quiero una breve asesoría. ¿Qué estilo le viene bien a un sofá de cuero caramelo? ¿Creen que le viene bien, por ejemplo, a Contemporáneo o California Cachual? O a alguno como Oriente en Gracia. La verdad es que yo creo que un estilo, un sofá caramelo podría combinar con cualquier estilo. O sea, por ejemplo, perfectamente en Contemporáneo, California Cachual, en Industrial, hasta en Glam podrías tener un sofá caramelo. Igual depende más bien del... Es lindo. Para mí es mi color favorito de cuero el caramelo. Que es como, para que se hagan una idea, es como color toffee. Es un toffee, sí. Es como un toffee. Sí. Así que yo creo que combina con todo. Yo quería que mi sillón fuese así y mi sofá fuese así, pero no, no lo encontré. Era muy caro. Era muy caro. Entonces tuve que hablar de que era más barato. Sí, bueno. Pero bueno, es que el presupuesto también es un factor. Pero si tienes el sofá, yo creo que puedes armarlo en tu casa en cualquiera de esos estilos. Oye, y terminamos con Cristian Díaz que dice, me divierto mucho escuchándolo, sobre todo en modo charito. El blog del decorador, consejeros de pareja. Rodrigo es experto en dar consejos de cómo terminar una relación. Ese es tu especialite. ¿Viste, Rodrigo? Ese es tu verdadera especialite. Te enseñas cómo terminar. No, no, cómo terminar. Sí. La vez pasada les pregunté por colores para los guardapoblos y seguiré el consejo de Rodrigo. Negros. ¿Viste? Un gris más oscuro que es el de las paredes. Agradezco mucho que se dé el tiempo de responder y la buena onda. Bueno, saludos a Cristian. Aquí estamos para responder. Aquí estamos. Si quieres terminar con tu pareja, tú siempre sabes que estoy disponible. Don Rodrigo, ¿te parece si íbamos ahora a hablar del tema de la semana? Que es sobre cómo construirse una casa desde cero. Un tema que a mí en lo particular me interesa demasiado. Sí. Y para eso, en esta ocasión, tengo un invitado. Vamos a hablar con Roberto Chaurille Clark. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, que tiene también estudios complementarios en la Universidad Tecnológica de Tampere, en Finlandia, y en el Politécnico de Torino, en Italia, pero de los internacionales. De los internacionales. ¡Guau! Su vecina de arquitectura tiene alrededor de 10 años y ellos se especializan en diseñar casas particulares, también condominios habitacionales, edificios residenciales y también edificios comerciales como tipo strip center. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, hola. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te ha ido con respecto a ahora los procesos distintos que estamos pasando? ¿Los proyectos? No sé si han parado o no han parado. ¿Cómo van? Sí, no, bien. Mira, ha sido todo bastante fluido, la verdad. Mejor quizás de lo que nos imaginamos que acepto este tema del encierro, del teletrabajo. Y en realidad nos ha funcionado bastante bien el trabajo remoto con los interactos de la oficina. Así que bastante bien esto todo. ¡Qué bueno! Mira, para entrar ya directamente en el tema, mi primera pregunta es, ¿qué es lo primero que hay que definir para planear una casa nueva? Porque esto es lo que todo el mundo no entiende, porque tú sabes, de repente tienen la idea, la idea de Pinterest, que te llega una imagen, y tú que hay como arquitecto me imagino, que uno tiene otra idea de cómo podría plantear, ¿qué es lo primero que hay que definir entonces para poder hacer una casa nueva? Mira, lo primero, o al menos cómo trabajamos nosotros, nos interesa que el usuario, el potencial dueño de casa, nos dé su requerimiento específico, porque hay que entender al usuario. O sea, si esta casa va a ser para dos integrantes, una pareja, tienen hijos, cuántos hijos, en el fondo, si van a querer, cuántas piezas, cuántos baños, un poco el dato duro, por así decirlo. Y un poco también, a raíz de lo que comentaba de Pinterest, que es un tema bien actual. O los planos sacados de internet también. Sí, sí, claro, eso pasa harto, que llega un poco, me gusta esto, me gusta esto otro. Es un poquito, hay que usar esa información entre el dato duro del programa que va a llevar la casa versus el estilo que quiere cada uno, cada cliente, en el fondo. Y ahí nosotros lo que hacemos es que, con esa información, nosotros la cruzamos, le decimos al cliente, danos un tiempo, puede ser dos semanas, un mes, depende del caso, y nosotros generamos un anteproyecto. Y ahí, en el fondo, es donde se da la primera reunión de discusión con el cliente. Pero lo más importante, perdón, lo más importante es eso, el dato duro, saber el fondo, qué es lo que necesitan para su casa. O sea, necesitan tres baños, cinco habitaciones, quiero tener, no sé, el gimnasio, quiero tener una cava, quiero tener tantas cosas que la gente... Exacto, son al final las piezas de un puzzle. Y uno, en el fondo, como la profesión de uno lo dice, uno es el arquitecto y uno se dedica, en el fondo, a juntar estas piezas y a hacerlo de la forma más armónica posible. Y con eso ya uno se junta al cliente, tenemos ya una discusión con algo concreto que todos vemos, en el fondo, un plano. Claro. Oye, ¿y las personas te llegan con altas referencias como de fotos? Así como, quiero esto, quiero esto. Casi como cuando la gente va a la peluquería y dice así como, no sé, quiero como la... El corte de pelo de... Así mismo, ¿cómo que te pasa eso? Sí, pasa, pasa. Y cada día pasa más con el tema del acceso a la información. Como decías tú, con Pinterest, bueno, con Google, uno al final, la gente siempre, antes de hacerse una casa, busca referente y va haciendo una selección que antes me llega con una carpetita digital con todo lo que le ha gustado y la selección de así me gusta el dormitorio, así me gusta el link, así me gusta la cocina, etc. Oye, y se forman así como una especie de psicólogos del diseño porque, o sea, yo me acuerdo cuando yo también de repente, porque también soy arquitecto, pero no me dedicaba a hacer casa, pero igual de cierta manera uno se vuelve como psicólogo también ahora en el interiorismo. ¿Te pasa lo mismo a ti como arquitecto? De todas maneras, de hecho es un tema que lo hemos conversado internamente en la oficina un poco para la risa porque, claro, uno aparte de diseñar, del tema después de la construcción, del tema de los especialistas, puede ser un poco psicólogo para poder de repente hacerle entender qué es lo mejor para el cliente. A veces el cliente cree que es lo mejor para él cierta solución y realmente no lo es. Y hay que buscar una solución alternativa y hay que explicarle a veces con peri manzana de la forma directiva posible. ¿Por qué sí? Hay que decirle, amiga, eso no se puede. Sí, porque de más que te aparece ahí el dormitorio de 6x6 metros. No, sí. Ni te cuento las cosas que me han pedido, pero hay que aterrizar un poco a la gente. Eso precisamente queremos preguntarte. ¿Qué es lo que generalmente te piden las personas para su casa? Así como en lo más habitual. No, mira, lo que diría yo que hoy día a la gente más le interesa es hacer una rica cocina, te diría yo. Apuesto que concepto abierto, open concept. Sí, no, de todas maneras, el concepto abierto le encanta. Y hoy día también un poco debido al cambio de estilo de vida de la gente, que ya cada vez las casas son un poco más chicas, no hay espacios muertos, como antes teníamos el comedor, el comer de diario, después la cocina. Hoy día todos tienden como a fusionarse un poco y también la gente pasa más tiempo en la cocina. Es un estar, me ha tocado hacer casas que la cocina tiene, no sé, su isla, su espacio, pero además está colindante con la sala de estar que tiene una puerta correra, por ejemplo, y se une todo en un solo gran espacio. Claro. Entonces queda algo bien interesante, bien rico, y son espacios que se usan, se maximiza su uso en el tiempo. No hay espacios muertos como el comedor de diario que después al final no se ocupa, o el comedor fijo. O el comedor formal. Claro, exactamente. Claro. Oye, ¿y qué es lo más loco que te han pedido? ¿Qué es lo más loco? Buena pregunta. Esa es la cosa más entretenida, como cuando alguien te dice, no sé, quiero una sala de cine, pero que tenga butacas como para, como en MTV Crips, la gente de esas casas que eran así, pero desproporcional total. O de repente hay estas casas que tienen la salida desde la habitación hacia un jacuzzi, y ese jacuzzi tiene un tobogán hacia la piscina. Claro, tan loco no me ha tocado todavía, pero una casa que hicimos hace poco, que de partida era una casa, se llama casa hacia mesa, porque en el fondo eran dos casas, en una era una familia. Entonces, en una casa vivían los papás, en otra casa vivía uno de los hijos, pero la casa, si tú la miras por fuera, es una sola unidad, porque aparte la municipalidad no te permitía hacer dos casas en un terreno. Entonces, en el fondo son como dos casas en una, y ahí... Es una muy buena estrategia. No, y funciona bien. Si hay que saber hacerlo, no más. Y hay que saber negociar un poquito con la municipalidad también, porque de repente te piden ciertas cosas, y uno tiene que ser en algunas para que en el fondo se puedan hacer estas dos casas en una, que en el fondo es una sola casa, pero van a haber dos familias. Claro. Y bueno, volviendo al tema de lo loco, que un caballero, el dueño de la casa, me pidió... Tenía como unas puertas secretas que pasaban de su pieza a su walk-in closet, pero una entrada secundaria a walk-in closet, y que además era un escritorio, y de ahí pasaba, y a otra sala estaría, que era como una doble comunicación. Él podía llegar por dos partes distintas a la sala estar y a su walk-in closet. Era una cosa media extraña, como de película. Es como que quería ser casi como los castillos. Sí, exacto, con las puertas falsas. Sí, con las puertas falsas, o que los castillos, bueno, son tan grandes, y que los pasillos para la servidumbre se hace por detrás, o sea, se hace escondido, prácticamente son túneles. Entonces, claro, para que no se vea la... Oye, eso pasa en casa en Santiago también. Yo he visto, nosotros nos tocaba decorar departamentos, por ejemplo, me acuerdo muy claramente, había uno que tenía dos ascensores, y uno que era como para los dueños casi la visita, y el otro que era para el servicio, y ese ascensor llegaba directamente a la cocina de los departamentos. Sí, sí, eso es verdad, es así. Hay departamentos, bueno, ya cada vez menos, excepto que sea muy de lujo, pero ya te usaba harto. Sí, usaba bastante. Es que ha cambiado mucho la forma de vivir, yo creo que también anteriormente, mucha gente quería tener, no sé, dormitorio de servicio, porque tenía nana puerta adentro, y hoy en día, yo creo que ha cambiado, y hoy en día, primero, cada vez más difícil tener nana puerta adentro, y también la gente quiere más tener como su independencia, porque también implica tener... Es una persona que vive contigo también, entonces no todo el mundo quiere eso hoy en día. Exactamente. Por eso que también ha cambiado el uso de los espacios, antes la cocina era como cerraíta y bien lejos, porque en realidad, como que los dueños de casa no se metían ahí, pero hoy en día ya como ha cambiado, y uno quiere como estar cocinando, y estar con tu invitado, y no quedar como aislado. Estás compartiendo, exacto. Claro, y antiguamente las cocinas eran súper chicas, entonces se le priorizaba más a la sala, a la sala de estar, o al comedor, que era más grande, entonces la cocina era más pequeña, porque no estaba este concepto de ya, cocinemos todos juntos, sino que era como algo más reducido. Exactamente, ¿no? Y también el mismo tamaño, también por el tema de costo de vida, el tamaño de la vivienda, hoy día todo es más apretado, y por ende hay que usar mejor los espacios. Claro. Oye, ¿qué vale la pena invertir? ¿O en qué se puede ahorrar? Porque, ya, tengamos, esta cosa es muy veteria, tenemos muchas cosas, no sé, pues tenemos muchas habitaciones, pero, ¿qué es lo que podemos realmente, vale la pena invertir en un buen, no sé, en una buena, en un buen piso, en una buena calefacción? ¿Qué? ¿Y en qué podemos ahorrar? ¿Estamos pensando en una casa nueva de cero, por ejemplo? Sí, claro, sí. ¿Estamos pensando en una casa de cero? Mira, yo en ese caso, mi recomendación siempre es invertir, e invertir en la envolvente térmica, o sea, en la aislación térmica de esta cáscara que es la casa. ¿Por qué? Porque, si, la envolvente térmica me va a producir ahorros sustanciales en calefacción y en refrigeración en las diferentes épocas del año, además del confort térmico que eso conlleva, que es un agrado, obviamente, de estar en una casa calentita o estar en una casa fresca en verano, entonces, y son temas muy invasivos de hacer una vez que ya está lista la casa. Entonces, si yo tengo mi lucas acotadas en el fondo, porque todos tenemos un presupuesto definido, yo le daría siempre prioridad al tema de la envolvente térmica, que es muros, aislación en techo, buenas ventanas, termopanel, con marco de PC para el quiebre port térmico o aluminio con quiebre port térmico, por ejemplo, pero dejaría un poco más de lado el tema de las terminaciones, porque son cosas, yo me voy a la grifería, llaves de baño, llaves de cocina, yo eso lo puedo cambiar en algún minuto más adelante. Entonces, en ese sentido, ahí puedes economizar, quizás. Sí, yo me iría por ese lado, por economizar en todo lo que es más cosmético, y puedo llamar, no sé, un gafito, pero hasta yo mismo puedo ir y buscar una llave que me gusta o un diseño bonito y la cambio, y listo. Claro. Pero aislar la casa completamente es mucho más complejo y habría que meter maestro y otro tema. Oye, ¿y qué opinas tú de los muros con papel mural, liso, cuál es para ti la mejor opción? Sé que hemos hecho las dos cosas y creo que para el mural es una muy buena opción también, dependiendo un poco del uso de la sala, de quién la va a ocupar, y las dos me gustan, yo creo que un bonito para el mural viste mucho, y cuando queremos hacer algo más neutro se puede solamente dejar pintar un muro. Claro. Oye, pero, bueno, nosotros igual siempre hemos dicho que el papel mural es como más, es más fácil, por ejemplo, las construcciones y edificios es la forma más fácil para poder evitar que se no tenga imperfecciones. A poder tapar los problemas, sí, sí. Claro. Por lo otro, la alfombra de muro a muro también, que en el fondo es como una manera fácil de poder revestir un piso y como que tapando cualquier pifia que puedas tener. Sí, sí. Oye, Roberto. Te acusa menos los problemas, eso es verdad. Aprovechemos de inmediato, Roberto, ¿por qué el cielo tiene este como terminación tipo gravillada de departamento, las casas? ¿Por qué lo hacen así? Eso es lo mismo, para tapar las imperfecciones, pero yo trato y darlo siempre, porque realmente es de las cosas que no me gustan. Yo creo que esos son los truquitos que tienen los constructores para poder evitarse estos dramas, ¿cierto? Al final, al final, exacto, es la constructora, que a la constructora le interesa un poco más el tema más llegar, trabajar, que le paguen y salir. Y listo, claro, contabilidad nomás. Oye, ah, sí, dale, perdón. Te voy a preguntar ¿cuál ha sido el mayor drama que tú te has encontrado en algún proceso de construcción de una casa? A ver, yo creo que el tema dramático siempre es el tema del agua, o sea, el agua, y me refiero al agua lluvia. ¿De la lluvia? Sí, sí, el agua lluvia, o sea, las canaletas, los techos, los techos, hemos visto canaletas que, claro, como las bajas de agua que siempre son un cacho, los chaf también, ¿o no? Sí, no, y de verdad que el tema de hay que tener mucho, mucho cuidado con los techos, con las pendientes, los techos, con los revestimientos que uno usa para el fondo revestir las cubiertas, con las canaletas, como tú, con las bajas de agua lluvia, porque realmente el agua se mete por cualquier parte. Entonces, hay que tener especial cuidado con eso. Yo trabajé en impermeabilización y en la compañía y una compañera es que el agua es tan inteligente, entonces se mete en todas partes. Sí, sí, no, y así es, así es, exactamente. Yo creo que no hay nada peor que tu casa que se te inunde, o sea, ver la casa llena de agua, qué angustiante, entonces, sumado al estrés de los dueños de casa, debe ser una situación que no se la deseo a nadie. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos pasó una vez que estábamos perforando, estábamos instalando lámpar en un departamento y Rodrigo perfora una losa radiante, está caer el agua por todos lados. Aparte que, lo terrible es que los edificios no te dicen, los planos de agua o de cañería no son tan exactos, entonces, tú no sabías de dónde viene el agua y cómo, de dónde, de repente, estoy diciendo, aquí es imposible que pase una cañería y pasa una cañería. Y pasa. Y pasa. Bueno, ese es un tema también que, muy interesante el que tocaste, de cómo saber dónde pasan las diferentes instalaciones de una edificación y un poco también lo que hacemos en nuestra oficina. Nosotros modelamos, hacemos un modelo 3D que es un modelo constructivo de todas las instalaciones. Entonces, yo tengo claro exactamente por dónde pasa cada instalación cuando hacemos un proyecto. ¿Un modelo BIM? ¿Una cosa así? El modelo BIM, exactamente. Sí, nosotros hacemos un modelado 3D, no solo de arquitectura ni de calco, sino también de instalaciones sanitarias, eléctricas, de clima, etcétera. Entonces, después tú tenés como un plano asbilt, pero real, real, de cómo está la construcción. Y cómo va generando el porcentaje. Los planos BIM son maravillosos. De hecho, búsquenlos ahí en internet como planos BIM. Me encanta a usted de arquitecto le encanta hablar en este lenguaje, pero yo prefiero que hablemos cosas en chileno ya para que nuestro público lo entienda. No, por eso estoy diciendo que googleen, porque es una forma de construcción que está actuando, lleva como ¿cuántos de años? ¿Una cosa así? Sí, es que BIM es de Building Information Modeling, que es construcción, básicamente es construcción virtual, pero está todo construido, pero digitalmente. Entonces, yo puedo ver el edificio con todas sus cañerías, sus tripas completos. Eso es lo interesante. Entonces, lo vas viendo cómo va construyéndose y también van viéndose que hay algún problema o no de la construcción. Exactamente. Oye, Roberto, ¿qué pasó que, por ejemplo, una casa se empezó a llover y con los clientes viviendo ahí? Nos pasó un caso puntual con una casa de veraneo. Ya. Y, bueno, ellos no vivían ahí, pero claro, hubo un problema de una filtración y, claro, después hubo que ir y repagarlo y arreglarla y, pero sí, pues tuvimos la suerte de que ellos no vivían ahí, que era como una segunda vienda, por decirlo. O sea, porque el drama con ellos ahí mismo, ahí sí que habría sido heavy, como que te habrían pedido que fueras ahora. No, pero sí, eso es una emergencia y hay que atacarlo de inmediato. Pero, pero ya, si lo que pasa es que es algo terrible, pero por otra parte, la construcción es un tema un poco artesanal, por decirlo. Entonces, son cosas que pueden pasar y pasan más seguido de lo que uno cree, pero bueno, hay que resolverla. De hecho, los maestros hacen la construcción de todo, entonces al final, claro, tú puedes ser profesional, pero el maestro es el maestro que hace la construcción de todo. Claro, el maestro construye viviendas sociales y construye casas de lujo. Al final, así como todo, hay maestros buenos y maestros malos y algo le puede quedar mal y se llovió. No hay mucho que hacer, hay que ir y arreglarlo. Oye, Roberto, otro tema súper importante que ya tú no lo tocaste en tema de qué es lo que vale la pena invertir, pero yo sé que hay otras técnicas para poder mejorar la eficiencia energética de una casa nueva. ¿Cuáles son esas técnicas que podrían aplicar las personas que están pensando en construir sus casas y poder aplicarla ahora? Mira, lo más importante sigue siendo lo que hablamos antes, el tema de la envolvente, ¿ya? De piso, muro, techo y ventana, pero después tú tienes otros temas como el tema de la orientación de la casa, o sea, por dónde quieres que le llegue más sol, menos sol, dependiendo de si estáis en Santiago o estáis en Punta Arena o estáis en Arica, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Después también están todos los temas más activos como son qué sistema de calefacción tengo, qué sistema, también está el tema del ahorro de agua, por ejemplo, o sea, como la grifería de bajo consumo, el mismo riego, el riego por goteo versus el riego con el típico rociador Springer, que es mucho más económico. Claro. Tenía una serie de cosas que son estrategias aplicables que yo te diría que hay ciertas directrices pero no hay una fórmula, hay que ir el fondo haciéndolas funcionar en conjunto para que esto funcione holísticamente. Y obviamente también me imagino que de acuerdo al presupuesto que tengan las personas y lo que puedas hacer, yo sé que hay una de las cosas más fáciles de poder generar este como evitar la condensación a través de ventilaciones cruzadas que es más fácil para poder que no se que no se te empañen las ventanas por ejemplo y es más económico. Sí, para el tema de la condensación tú tienes dos cosas, tienes la barrera de vapor que es una lámina que se pone en el fondo en el muro y el revestimiento y también tienes el tema de las ventilaciones cruzadas que es tú que siempre es bueno que la casa tenga algún tipo de ventilación que no quede 100% hermética. Claro. O la ventilación pasiva también que se ponen unos tipos de extractores, ¿cierto? Sí, es un poco el mismo concepto pero puede ser con un extractor que puede ser mecánico o eléctrico al fondo pero sí el mismo concepto de cruzar de renovar el aire al interior de la vienda. Y hablando de eficiencia energética ¿qué opinas de los del aire acondicionado? Estas máquinas que que sirven tanto que no sirven porque efectivamente sirven N pero son son horribles pues son feas. Sí, sí, mira, hoy día en Santiago sobre todo hablemos de la parte local por decirlo de aquí de nosotros mismos cada vez se hace más necesario el tema el tema del aire acondicionado antes no se usaba mucho en Santiago el día ya el calor y me refiero a las viviendas porque claro la oficina hace un buen rato ya usan pero en las viviendas cada vez la gente me ha pedido más el tema del aire acondicionado porque ya hace mucho calor y hace mucho calor desde noviembre diciembre hasta abril no sé hay días súper calurosos y nosotros tratamos siempre de incorporarlos desde el minuto uno en la arquitectura para dejarlos bien escondidos entonces nosotros tratamos dependiendo del tipo de aire que para casa usamos equipo split generalmente pero tratamos de dejarlos metidos en el diseño para que uno vea en el fondo desde dentro una especie de ranurita y atrás dentro de un falso está metido el equipo y lo mismo el equipo de la unidad exterior que va en los techos generalmente dejar todo más o menos escondido que no se ve en ninguna parte porque efectivamente son bien feos pero son bien prácticos sí son prácticos pero feos horrible a nosotros nos ha tocado tener que resolverlo muchas veces cuando departamentos que no venían con aire acondicionado los clientes están instalados y después todo un desafío tratar de incorporarlo en el diseño para que se vea como algo acorde sino de repente termina siendo un aparato gigante entre medio de la casa y se ve que es un pegoteo que es algo sobrepuesto aparte que el ventilador como que ya no da basto tanto antiguamente funcionaba pero ahora con el calor que hace los calores oye Roberto yo te quería preguntar sobre que tan cierto que tan verdad o mito es que el tema de que la construcción es como en ladrillo es mejor porque todavía hay mucha gente que como que busca eso pensando que es mejor la construcción solia solia versus oliviana eso te refieres tú claro sí a eso me refiero mira eso cada día se está desmitificando más hoy día la gente más grande para no hablar de gente mayor ponle sobre sobre 50 nunca nunca sería una casa liviana creo yo por mi experiencia porque está esa concepción que uno tiene de que la casa tiene que ser duradera para siempre que el tema del sísmico de Chile que los terremotos pero hoy día eso ha cambiado un poco hoy día tenés casas que resisten súper bien siendo oliviana que están pasan por un proceso de cálculo estructural y funciona perfecto y para el tema eficiencia energética sobre todo funciona súper bien las casas las casas livianas sí sí yo por eso quiero mi casa también me quiero yo quiero construir sí lo mejor es más rápido además es tan rápido aparte que terminación ahora ya ni siquiera necesitáis como tener una terminación que se vea como no sé de madera o que se yo podías hacer la terminación que quieras actualmente tú podías revestirla en lo que quieras exactamente tantos materiales bonitos para revestir nosotros revestimos una casa me acuerdo en acero corten sería espectacular en acero bueno yo estaba viendo yo estoy viendo porque me quiero construir una casa y he estado viendo hartos videos de cómo construir los gringos porque bueno además que hay mucho más material de lo que uno encuentra como en español que lo que encuentra en inglés es mucho más entonces me sorprende ver cómo revisten las casas con piedra con ladrillo con enchape de lo que se te ocurra es impresionante de todo y por dentro son todas de madera sí sí le gusta la onda la onda cabaña lo gringo sí 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 pero es que el mercado gringo es impresionante o sea como decir tu oferta para todo porque hay público claro no como que yo creo que hay mucha más variedad de estilo de lo que trabajan y también como me impresiona como en el fondo la cantidad de enchape y cosas que ocupan como que acá no no sé si pegan tanto o sea por ejemplo acá la gente si alguien quiere una casa así como sólida probablemente se la construye de hormigón y le pone la piedra no no se hace una una casa con con OSB y le pega el enchape de piedra encima creo que no es tan común acá o no ese mix no se usa mucho diría exacto la casa liviana o sobre todo las casas las casas más como segunda vivienda en la playa le gusta si es de madera le gusta que se note que sea de madera y la revista es madera las pintas negras porque le da un look más moderno es menos mantención pero pero sí buenísimo oye Roberto te agradecemos mucho tu tiempo estuvo muy entretenido la conversación y nos ayudó hasta aclarar hartos puntos que para nosotros eran interesantes y queríamos conversarlo con un experto porque si bien aquí mi amigo Rodrigo también arquitecto pero en realidad nosotros trabajamos en interiorismo hace muchos años entonces obviamente es distinto la experiencia de alguien que está ahí donde las papas queman claro no le agradezco también la invitación y lo que necesiten oye ¿dónde te podemos encontrar Roberto? yo creo que lo más fácil mi Instagram que es roberto.chaurille.arquitectos y ahí en realidad cualquier cosa pueden ver los proyectos pueden ver sus proyectos tienen proyectos muy bonitos y también lo vamos a compartir en Instagram en historias de Instagram para que puedan ver algunos de los proyectos de Roberto muchas gracias Roberto que estés muy bien te pasaste Aldo gracias Rodrigo un gusto que estés muy bien muchas gracias Aldo cuando tienes un dormitorio más grande hablamos de dormitorio sobredimensionado bueno una buena idea es poner un asiento de baúl también por ejemplo los baúles me gustan mucho porque puedes guardar objetos una banqueta puede ser un baúl o pueden ser estos baúles antiguos en el Amiga No mostré un proyecto donde usamos un baúl incluso como mesa lateral y se veía tan lindo se veía tan lindo y dije ah los baúles han hecho felices a este mundo entonces ¿por qué no decir que me tincan los baúles esta vez? me gusta a mí me tinca azulejos con patrones geométricos ya que también se conocen como hidráulicos de hecho yo he visto como bueno pero creo que la manera más simple de explicarlo es como como son más conocidos en Chile que son como las balosas Córdoba esas famosas balosas son más complicadas de instalar porque son muy gruesas ya son entonces como que tienes que considerar una diferencia grande o hay que picar mucho más o hay que nivelar más entonces hay una opción más práctica que también me gusta más para Muro a mí que es el porcelanato porcelanato y estos porcelanatos con patrones geométricos hay un montón de diseño disponible de hecho en MK Aula también encuentran varias opciones que muy bonitas yo estuve ahí vitroneando la semana pasada y vi muchos diseños muy lindos me gustan harto como para piso y también como para revestimiento por ejemplo para la cocina o para el quincho como salpicadero quedan súper bonito salpicadero me gusta tu metinca metinca esta semana fue muy breve nuestro metinca así que ahora vamos a la sección favorita de todos los decoamigos ¡amiga no! es como va a sonar como amigui no amigui no amigui ay que antiguo tan de los noventa de los dos mil de los dos mil oye esta semana le vamos a decir amiga no a barnizar las paredes no por favor paren paren por favor paren yo sé que quieren tener su casa como como cabaña gringa pero no no de hecho como que no no funciona mira aparte que se amarillea después el barniz entonces ya como medio amarillento ¿sabes qué pasa? igual yo mira yo que te he estado viendo harto videos de youtube de cómo construir casas de madera como cabaña gringa y no usan barniz ¿no? no 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 o sea la gente cuando lo hace lo hace con stain el impregnante que funciona mucho mejor porque no te das terminación brillante es que ¿sabes qué? yo creo que el problema es la terminación brillante es que es matada es matada y lo otro también es que pasa que de repente yo he visto mucho no sé pues barnizando unas paredes de terciado y es como pucha ya es que el terciado no fuera una madera noble o algo pero fue el terciado como que no es bonito barnizado no no queréis ver las ventas eso es para pintarlo el terciado es para pintarlo porque pasa piola de hecho a mí me gusta arte igual incluso como queda el ranurado hay unos ranurados bien bonitos pero pintado bueno lo que pasa es que es una amiga así el pintar las paredes ojo y que también quizá podría ser utilizar el como el stent que tú decías que es un tinte el tinte no te da ese tono como brillante porque como que es brillante como que ya no sí pero igual aún así me pasa que realmente yo he visto como casas más como más como del sur por ejemplo que la gente le pone como el piso madera las paredes madera techo madera y es como que vives en encerrado en un cubo de madera vives debajo de un árbol sí adentro de un árbol y otra vez mostramos en casos de la vida real mostramos un caso de una casa en Osorno y era todo de madera como que se te viene a la casa encima y era una casa súper grande y se sentía chica solo por eso sí que eso es uno de los problemas porque se ve se siente chica se siente chica y al final la gente se siente como que le da pena como que dice ya es que tengo tanto me da tanta pena vivir acá porque es tan oscura a la casa y falta la luz pues ven mi hija pinte entonces no tengas miedo de pintar no tengas miedo de pintar y bueno ya hemos llegado al final de este capítulo esperamos de que le haya gustado que lo hayan pasado bien se hayan reído harto con nosotros con los ocho con los ocho y como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse todo o siempre para recibir las notificaciones todas las semanas en spotify apple podcast ivox y youtube y los comentarios de youtube ya se dan cuenta lo estamos leyendo casi todos si pues así que nos estamos viendo chao 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 Gracias.